que cumplimos una palabra dada a esta sociedad, que dijimos que íbamos a hacer todo lo que estaba en nuestras manos para conectar la red de metro a Galdaca y al hospital de Usánzolo y luego con la línea EuscoTren de Durangaldea y Busturialdea y lo hemos hecho, lo estamos haciendo realidad, ya estamos mucho más cerca, mucho más cerca de que eso sea así. Es un viaje además que no tiene vuelta atrás, ya lo habéis oído, no hay vuelta atrás posible. En sólo unos días tendremos ese nuevo hito. ETS, como bien ha dicho el Saiguru Arriola, licitará los tres primeros tramos el próximo 3 de noviembre. 3 de noviembre, un hito importante. El cuarto será en la segunda mitad del 2023. Ponemos también la cuenta atrás para el inicio de las obras.